no buscamos solución eso en eeuu eso en eeuu lo subsidia el gobierno nadie aquí ningún gobierno que utiliza nada eso es mentira el que le diga eso es mentira la agricultura la agricultura está subsidiada por el gobierno porque si no se mueren de hambre mentira suya búscame el decreto de ley yo estudié economía yo estudié economía que estados unidos buscamelo y demuéstramo un segundo cubano promedio yo vivo en alemania yo vivo en alemania y vivo en las afueras de hamburgo en una zona en una zona del campo los campesinos aquí en alemania en francia en españa en eeuu son subsidiados por el gobierno que el 90% la agricultura la agricultura en eeuu es estimulada es estimulada se le da abajo el programa de fútbol están de los estados unidos viene del subsidio a los campesinos de ahí que viene el programa de fútbol están de los estados unidos que eso es el ministerio de agricultura de los estados unidos el ministerio de agricultura y el fútbol están el fútbol están se los compran a los a los grandes campesinos a precio de costo no es que son sus ideas de precios costos como mismo le está vendiendo ahora a eeuu el pollo a cuba a precios de costos y el banco le da crédito a usted a bajos intereses el seguro no tiene que ver nada con eso el seguro es otra cosa el seguro no te cubre eso el gobierno de eeuu le garantiza la compra de todo lo que no se venda se lo llevan ellos porque de ahí sale el programa de comer de los comedores escolares eso es eso es enorme de grande esa agencia los fútbol están los comedores los comedores escolares de todas las escuelas públicas del país de ahí sale todo eso y todo eso es subsidiado por el gobierno y mucha ayuda y mucha ayuda sale de ahí también exacto de todas las producciones las superproducciones el excedente de esas superproducciones son las que se dedican para esas cosas es decir que búsquelo bien y estudio bien y verás yo lo tengo claro si yo no tengo que buscar eso yo sé que si no no pudiera producir porque no pueden preguntar a cualquier campesino ahí en puerto rico si ellos el gobierno le subsidia la agricultura para que tú veas aquí en puerto rico a todos le subsidian los pollos que se conoce las granjas de pollos grandes que hay aquí son subsidiadas por el gobierno le da el pienso y le dan todo para que puedan producir el pollo mi gente perdónenme que se me pasó